El reciclaje es una de las formas más simples y accesibles para el cuidado del medio ambiente. En el caso del palet, los beneficios son varios. Es fácil de conseguir. La madera es adaptable a casi cualquier mueble que se nos ocurra, y ya sea pintado o no, es un material que siempre embellece los ambientes. Además es una buena oportunidad para comenzar tu pequeño negocio desde casa. Así que no te pierdas estas ideas. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Compártenos tus ideas y de qué tema te gustaría que habláramos. Siguiendo con nuestra serie Hacer y Vender, que tanto ha gustado, en este nuevo video te muestro varias ideas para que puedas construir y ganar dinero. Ahora contaré más de madera o palets, que además de ser muy económicas y las encuentras en cualquier lado, son bastante funcionales y te dan la oportunidad de crear cosas que se venden bastante, ya sea por estar de moda o por la creatividad y utilidad que se les puede dar. Iniciar tu negocio no tiene que suponer tener un gran presupuesto. Tan solo hacen falta unas ideas sencillas y ganas de ponerlas en marcha. Las ideas con palets se pueden incluir en las distintas estancias de la casa. Desde crear mesas, pintar tarimas para construir una librería en una habitación o tomar la estructura para disfrutar de unos bonitos sofás en tu salón. Esto puede abrir tu mente y tal vez te ayude a visualizar cómo hacer tus propias creaciones con estas magníficas ideas de decoración con palets. Una de las formas que se utilizan para reducir los desechos, afortunadamente se convirtió también en tendencia. Reciclar materiales y viejos muebles que ya no sirven para nada, son ahora transformados en diseños sustentables, elementos decorativos o de nuevo uso para cualquier parte de la casa. Veamos algunos ejemplos. 1. Sillones para terraza. Se pueden crear infinidad de diseños de sillones para la terraza o jardín, tanto como tu imaginación lo permita. Las tarimas de madera se acomodan perfectamente a este tipo de muebles, así que es una oportunidad para iniciar tu negocio. 2. Mesa de centro. La clásica mesita de centro, pero muy al estilo rústico que le dan las tarimas. Incluso puedes pintarla, ya sea el natural o con colores divertidos. Para estos muebles con palets, solo necesitas un único palet. Lija la superficie y píntala del color que más te guste. Puedes colocar el palet directamente en el suelo para conseguir una mesa bajita, o bien ponerle patas o incluso ruedas. 3. Sofá. Este mueble es de mis favoritos. Un sofá tipo rústico se verá espectacular en la sala de cualquier casa, y qué mejor oportunidad de construirlo si ganar buen dinero. Puedes hacer todo tipo de sofás utilizando solamente palets, desde un sencillo dos plazas a un sofá rinconero. Píntalo de colores alegres para darle un toque juvenil a toda tu sala de estar, o bien cúbrelo de cojines para convertirlo en tu lugar favorito de la casa. 4. Sillones para la playa. Un camastro para la playa o la alberca es ideal para tomar un buen descanso, y como puedes ver en la imagen, es bastante simple de hacer. 5. Un comedor. Un proyecto más grande es hacer un comedor con tarimas de madera, desde la mesa hasta las sillas. Recordemos que algo más grande tiene un precio más elevado y mayor ganancia, así que no lo pienses, si se te facilita trabajar la madera, seguro podrás hacerlo. 6. Estación de entretenimiento. Un mueble adecuado para la TV, el estéreo, bocinas y adornos variados puede ser la idea perfecta para comenzar tu negocio. 7. Una cama. De lo más fácil de hacer con tarimas, y actualmente es muy común verlo, por lo sencillo de hacer y lo increíble que se ve, es sin duda hacer camas con palets. Lo mejor es que se puede hacer del tamaño que uno quiera. O lo requieran tus clientes. Esta es otra opción de iniciar tu negocio de forma fácil. 8. Mesita de noche. Las mesitas de noche son básicas, y a todo el mundo le gustan. Son pequeñas y fáciles de hacer. Recuerda darle un toque especial en los acabados, que es lo que hace la diferencia. 9. Librero. Un librero, aunque parece un tanto grande, puedes compensarlo haciendo pequeñas estaciones, que a su vez se pueden unir, dando la forma y tamaño que el cliente requiera. Así que es otra buena idea. 10. Cajoneras. Las cajoneras son bastante útiles, ya sea para la ropa, libros o cualquier cosa que requiera guardarse. También son pequeñas, así que no hay mucho problema de hacerlas o transportarlas. 11. Repisas. Si quieres iniciar tu negocio a un ritmo más lento, puedes comenzar construyendo repisas con palets o tarimas de madera. Lo mejor es que puedes decorarlas y adaptarlas de mil formas. Este es un producto que bien puedes hacer y vender en línea, en tiendas de subasta como eBay o Mercado Libre. 12. Maceteros. Los maceteros, ya sean para la terraza o colgantes, son perfectos para elaborarlos con palets. Recuerda que si están a la intemperie, debes usar pintura más resistente al clima, como la lluvia o el sol. 13. Cantina. Como ya lo dijimos, las tarimas son tan adaptables a casi cualquier mueble que puedes hacer pequeñas cantinas, decorarlas y venderlas, ya sea en tu comunidad o por internet. También puedes usar grupos de Facebook o Marketplace para hacer entregas lo más cerca posible. 14. Escaleras. Otra forma de reutilizar las palets es construyendo barandales o escaleras. La forma que tienen y la resistencia son ideales para tal propósito. Instalarlas lleva un poco de tiempo, pero el resultado es increíble, así que puedes iniciar tu negocio con la instalación de este tipo de escaleras. 15. Taburetes. Los básicos taburetes no los podíamos dejar pasar. Si tienes un poco de creatividad, solo basta adaptarle un pequeño colchón y listo. No solo tienes algo cómodo, también puede usarse como cajonera. 16. Escritorios. Aún las personas de oficina pueden adquirir un elegante escritorio hecho con tarimas. Le da un toque único a la oficina o despacho. Forra la superficie con un listón de madera o una plancha de cristal y utiliza los huecos del palet como cajones. Después tan solo necesitas unas patas o un par de caballetes. 17. Camita para mascotas. Nuestros amigos peludos también pueden disfrutar de los beneficios que da una pequeña cama hecha con este tipo de madera. Puedes hacerlas de diferentes medidas, decorarlas al gusto y complementar con una pequeña colchoneta. Esta es otra idea que tiene mucho auge y que te permite tener altas ganancias, si se comercializa de la forma adecuada. 18. Repisa de vinos. Otra idea simple y fácil de hacer es esta repisa para vinos y copas. De una tarima puedes hacer varias repisas, así que aparte de ser económico y fácil, te da la oportunidad de iniciar tu negocio con poco capital. 19. Minibar. Ya mostramos la idea de una cantina, pero un minibar es más grande. Incluso puedes acoplar los banquitos y construir un mueble bastante elegante y funcional. Como ya lo mencioné, el trabajo es mayor, pero su precio se incrementa bastante, además de que puede ser adecuado a las necesidades del comprador. 20. Revistero. Este artículo es bastante útil para estéticas, clínicas, despachos o cualquier sala de espera. De la misma forma, puedes crearlos de tamaños y colores diferentes. Es muy práctico y da una vista genial a cualquier lugar donde se coloque. 21. Portarretratos. Dentro de las pequeñas cosas que puedes construir, también está este objeto que tiene muy buena pinta. A lo mismo, puedes sacar varios de ellos de una sola tarima. Entonces, también es otra oportunidad para iniciar tu pequeño negocio desde casa. 22. Dividir espacios. Así como la construcción de escaleras o barandales con las tarimas de madera, también es posible dividir espacios y crear de un cuarto grande dos pequeñas habitaciones. O simplemente dividir lugares exactos, tanto como tus clientes lo decidan. Imagina que puedes crear tu empresa de instalación de palets o tarimas para escaleras o paredes falsas. 23. Desayunador. Un práctico desayunador es algo perfecto para cualquier casa, y más aún si se puede montar y desmontar fácilmente. Esta idea es increíble y puede ser la oportunidad perfecta para que ganes dinero. Aquí tu creatividad tiene mucho que ver para el resultado final. 24. Closets. Es posible hacer un closet creando divisiones y cajoneras, todo con tarimas de madera. Sin duda, otra de mis ideas favoritas. Lo mejor de todo es que se puede modificar haciendo pequeños paneles que se pueden mover según se requiera. 25. Columpio para el jardín o pórtico. Descansar mientras observamos el atardecer es muy relajante, y qué mejor forma que hacer un columpio tipo hamaca, y precisamente con las tarimas de madera. Un poco de pintura, cojines y soga adecuada darán como resultado un artículo singular. 26. Perchero. Si lo deseas, puedes hacer un práctico perchero con palets a juego con la mesita, donde se pueden colgar bolsos, gorros y chaquetas. Pinta cada tablón de un color para darle un aire alegre. Para hacer un perchero, además de utilizar todo el palet, puedes usar solamente los tablones. Engánchalos formando una plancha, después coloca unos colgadores. 27. Porta herramientas. Aunque no lo parezca, tener la herramienta ordenada nos ahorrará mucho tiempo, y daremos un toque muy especial a nuestro lugar de trabajo. Así que nada mejor que construirlo con palets. Es muy simple, pero recuerda que algo simple se convierte en algo único cuando le das tu toque personalizado. Como puedes ver, las tarimas de madera o palets te dan una amplia variedad de productos que puedes hacer y vender. Desde cosas pequeñas hasta grandes muebles, que seguro te darán dinero. Todo lo que necesitas es un poco de herramienta, mucha creatividad y ganas de salir adelante. Espero que el video te sea de ayuda, y que muy pronto puedas comenzar tu negocio o generar ingresos en tu tiempo libre. Te deseo lo mejor en todos tus proyectos. Nos vemos muy pronto en otro video. Recibe un gran saludo de Imagina Negocio. ¡Chao!